Construir puentes, así se llama el taller reflexivo que quiero brindar en este encuentro, creo que es una de las necesidades contemporáneas más importantes, porque estamos viviendo justamente las consecuencias de la fragmentación, del habernos desconectado del orden de lo implicado, de lo invisible, de lo sagrado finalmente. Y por eso todo lo que tienda a retejer ese tejido, esa trama de la cual nosotros formamos parte, pero que nos hemos olvidado en todo caso, me parece de extrema importancia. Las culturas indígenas, nativas, son guardianes de esta sabiduría. Le han mantenido presente ese sentimiento de que todo está vivo, de que todo está animado, y de que nosotros formamos parte de una gran trama vital. También la nueva ciencia contemporánea, holística, ha brindado teorías, hipótesis y redes conceptuales que permiten hoy un nuevo diálogo entre las antiguas tradiciones de sabiduría y la nueva conciencia occidental. Esta es la tesis que quisiera mostrar durante el taller, a través de la exploración de un símbolo que forma parte de la cosmovisión indígena sudamericana de los pueblos de los Andes, como es este, el símbolo de la chacana o cruz cuadrada, que en su centro tiene un espacio vacío y que tiene un simbolismo muy grande, muy profundo. Es un símbolo cósmico porque su nombre significa puerta, portal, umbral. Es aquello que conecta. Es una imagen del cosmos constituido por los tres planos fundamentales, el plano de arriba, o Hanan Pacha, el plano de abajo, Uuku Pacha, el plano del medio, Kai Pacha, el mundo que habitamos, y en el centro un espacio vacío que es aquello que nos permite conectar, ir y venir. Nuestra función humana, podríamos decir, por excelencia, se basa, esta concepción es la base, digamos, de la cosmovisión chamánica, y se basa en esta idea de que los seres humanos somos puentes, o que nuestra tarea fundamental y esencial como humanos es ser seres puentes. También en la cosmovisión andina hay una expresión muy apropiada para esto, que significa ser hombres puentes o mujeres puentes. Chaca runa, chaca es puente, runa es hombre, o chaca huarmis, puentes mujeres, mujeres puente. Así que voy a explorar este símbolo y también le voy a dar al taller un espacio importante para el diálogo, porque creo que el diálogo como práctica consciente, sostenida, que es basada en la escucha, fundamentalmente, no solo en el imponer mi punto de vista, sino en el abrirme a la receptividad de lo que el otro trae, es algo fundamental para construir puentes en el mundo contemporáneo. Gracias. 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 Gracias.